¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olvaed y en este vídeo les voy a enseñar un poco de personalización avanzada de FL Studio y eso es cómo poner imágenes miniatura, ¿y a qué me refiero? por ejemplo, si yo tengo aquí y abro el menú con F8 para agarrar alguno de los instrumentos por ejemplo, digamos que quiero este, no es Hardmore, le doy click, lo arrastro y lo puedo soltar ahí ¿ok? o si quiero incluso lo podría soltar, ahora vamos a utilizar Harmless lo puedo soltar aquí en la parte de, vamos a decir que acá, ¿no? para que me cree un track vamos a arrastrarlo y así le pone el color, automáticamente lo está linkeando a un canal del mezclador y todo queda como uno solo, ok pero si se dan cuenta, no todos tienen esta imagen en miniatura lo cual a veces te puede confundir un poco y no lo puedes llegar a encontrar por ejemplo, los clips de automatización, el FL Slayer, Serum, ¿no? aquí tengo algunos que no tienen una imagen miniatura y de hecho hay uno que no aparece, no aparece Citrus ustedes dirán, ¿por qué no aparece Citrus? pero bueno así que en este video les voy a enseñar cómo agregarlos a este menú cómo hacer para que aparezcan las imágenes en miniatura muy fácil y muy rápido ¿quién saberlo? quédense conmigo a lo largo de todo este video este video es una pequeña continuación de otro que ya vimos que era de personalización avanzada donde les enseñe cómo crear sus propios menús en la parte de aquí, cuando van a renombrar algo para que les aparezca en esta sección y aparezca con el nombre, con el icono y con el color que ustedes quieran si lo quieren ver, los voy a dejar por aquí arriba a la derecha y les comentaba si querían saber esto, ¿no? lo de cómo poner las imágenes de miniatura así que vamos a verlo porque en realidad es muy, muy, muy fácil ok, primero, cuando ustedes están aquí del lado del browser, no sé si lo sabían pero tienen acá una carpeta que se llama plugin database esto significa que ustedes pueden seleccionar desde acá cualquier efecto, arrastrarlo y cargarlo las maneras habituales es, por ejemplo, poniendo acá para insertar algo, ¿no? o también si estamos dentro del mezclador, le dan acá y lo pueden seleccionar pero también puede servir desde esta parte vamos a decir que quiero un sintetizador pues bueno, me voy a generadores alguna de las categorías, por ejemplo, sintetizadores clásicos y no sé, digamos el GMS, le doy clic y lo puedo arrastrar ahí ok, y aparecen sus miniaturas ok, pero como les decía, aquí no aparece Citrus y los efectos que son instalados, que son externos ¿no? por ejemplo aquí VSTs o todo esto no me aparece nada con imagen entonces vamos a aprender cómo ponerles imágenes tanto aquí como en Patcher y también en el plugin Picker muy bien, lo primero tienes que cargar el sintetizador aquí en este caso, por ejemplo, Citrus les mencionaba que no me aparece por orden alfabético, tendría que aparecer por acá ok, en esta sección antes de Toxic y después de Simplant entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? con el plugin abierto vamos a... voy a seleccionar cualquier otra cosa chequen ahí esa carpeta para que vean algo de lo que se viene en los próximos videos y lo que voy a hacer es darle clic aquí al menú y luego vamos a bajar hasta donde dice uy, ok, eso no era vamos a ponerle aquí donde dice agregar plugin a la base de datos y aquí dice entre paréntesis ponerle una banderita de que es mi favorito cuando yo le doy clic acá fíjense que me está marcando un error que me dice primero selecciona una carpeta del plugin Database donde quieres que esto se guarde muy bien, entonces es lo que vamos a hacer vamos a seleccionar aquí el plugin Database y donde nos gustaría, por ejemplo, que esto apareciera en qué categoría muy bien, vamos a seleccionar que esté en la categoría de generadores y por ejemplo vamos a ponerle en Synth Classic una vez que ya tengo esta carpeta seleccionada repetimos el proceso vamos al menú otra vez, Add Plugin to Database y dice Citrus será agregada a la siguiente subcategoría Synthesadores Clásicos que es la carpeta que yo tengo seleccionada le vamos a dar OK y fíjense como automáticamente ya lo añadió y además le tomó una foto o una captura de pantalla digamos que a esto que tengo yo en este momento y esto también es algo interesante porque significa que yo tengo este sonido no, es como un bajo si yo lo cargo vamos a ponerlo ahí pueden ver que ese fue el sonido que guardó como predeterminado antes de continuar recuerda, si te está gustando el video suscríbete y activa la campanita de notificaciones así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos además te invito a visitar mi página oficial allbytemusic.com donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más una vez que hacen esto ya va a poder aparecer también en el picker fíjense, aquí ya apareció Citrus y está en la categoría Synth Classic si entre todas las categorías de aquí abajo yo también voy a Synth Classic pueden ver que ya lo tiene ahí o si ustedes quieren dejar de buscar le ponen F8 y comienzan a escribir el nombre del sintetizador y ahí automáticamente me lo está resaltando y aquí arriba aparece que era lo que yo estaba escribiendo además esto funciona para Patcher porque si nosotros tenemos un plugin externo y lo cargamos directamente y no tiene todavía una imagen asignada simplemente va a aparecer como un pequeño simbolito como de un rompecabezas o algo así por el estilo en cambio con esto ya lo podemos añadir por ejemplo vamos a poner otra vez F8 y vamos a poner Serum ok, en este caso ya lo había hecho también entonces ya aparece muy bien, de esta manera pueden poner la imagen y lo hice con el nativo pero vamos a ver también como se hace con un externo entonces voy a poner un Serum vamos a buscarlo ok, ahí está Serum y vamos a seleccionar en qué carpeta por ejemplo voy a ponerle Synth Special porque es un web table vamos a darle aquí otra vez acá agregar al plugin Database ahí está, que si estamos seguros que lo queremos agregar al Synth Special le damos ok y ahí aparece y ahora sí cuando yo me voy al plugin Picker con F8 podemos ver que si yo comienzo a escribir ok, Serum aquí está ok, ya le puso su imagen toda bonita toda preciosa muy bien y de esa manera es como pueden ponerle imágenes pero yo les comentaba también que si están trabajando dentro de un proyecto aparece aquí el Current Project y puedes ver los generadores de aquellas cosas que tú tienes cargadas en ese momento y puede pasar lo mismo que algunas de estas no tengan imagen por ejemplo este dice Minimal Kick Short Kick creo que era esta igual podemos ir al menú le damos clic acá y bueno aquí no me aparece tiene que ser en un sintetizador y es otra parte del menú donde dice hacer que sea la miniatura del editor yo le puedo dar ahí se escucha el sonido de la foto y ya le puso aquí está la imagen de lo que está apareciendo de hecho es este de acá no el de abajo es este de acá ok, porque es el Citrus 2 y es esta misma imagen que nosotros acabamos de hacer de hecho no sé si le puedo hacer ok, sí, ahí está más grande la miniatura para que vean como efectivamente incluso es este mismo preset y le tomo la foto lo pueden hacer con cualquier otro sintetizador no sé, vamos a a poner uno que a lo mejor no tenga imagen por ejemplo Vital le ponemos ahí hacer Editor Thumbnail y listo tomo la foto y ya lo agrego ok, pero quedamos entonces pendientes con esto el browser cómo lo podemos personalizar cómo podemos hacer para cambiar el ícono de nuestras carpetas para cambiarle el nombre y además para hacer nuestras propias secciones personalizadas de el browser ¿quieren saber cómo se hace? suscríbanse y activan la campanita de notificaciones para que no se lo vayan a perder porque va a ser uno de los próximos episodios en un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!